Buenas noches a la gente de Cosquín, que voy a agradecer muchísimo a mi amigo. Jóvenes por Dios, un aplauso para ellos, loco. Jóvenes por Dios, un aplauso para ellos, loco. Jóvenes por Dios, un aplauso para ellos, loco. Jóvenes por Dios, loco. Jóvenes por Dios, loco. Jóvenes por Dios. Jóvenes por Dios.